Hola chicas, bienvenidas. De nuevo un placer compartir con ustedes este magazine de moda, de belleza, de salud. Es lindo, como siempre decimos, que ustedes puedan compartir con nosotros, estar acá, el cariño que nos expresan constantemente en la calle, a través de las redes sociales. Así que bueno, muy contentas. Y para cambiar un poquito, esto que venimos marcando de las entrevistas, y de invitar a gente diferente, y sumar a este pequeño magazine otros estilos, hoy tengo el placer de sumar ropa masculina. Porque sí señora, no solamente las mujeres somos coquetas, los hombres también. Así que hoy invité a Edgar, bienvenido. Gracias Lucila, gracias a ustedes, bueno por este espacio, ¿no? Por invitarme. Por favor, Edgar tiene un showroom, en su casa vamos a contar de qué se trata un showroom, que se llama Fusión. Edgar, contanos un poquito, ¿qué significa esto de vender lo que todos llamamos el showroom? ¿Qué es? ¿Vendo desde dónde? Bueno, el showroom, digamos, se vende desde el lugar, un espacio que uno tiene, o sea, es distinto a un local, ¿no? Bien. Que uno tiene un local en el centro. Pero esto es en un espacio, en su casa podría ser, en este caso mío, donde, bueno, me dedico más que nada a las redes sociales, ¿no? Pongo mi ropa, digamos, a través de mis páginas, y ahí, bueno, la gente consulta, o vamos a domicilio. ¿Asesoras también? También. ¿Hace como hacemos la muchería? Sí, 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 sí. Bien, bien. Hace poquito me largué de eso porque dije, a ver, si la mujer y el hombre, ¿por qué no? ¿No? Porque ahora... Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿el hombre es coqueto? Sí, sí. Se arregla, en vos vemos, no sé si el lookete acá lo ves, Fede, en vos vemos que estás muy lookeado. Contanos un poquito, me encanta el chupín que tenés costo, a ver, contanos, ¿esto vendés vos? Esto vendo yo, sí, el chupín, bueno, un clásico de hace, creo que hace 8 o 10 años, que se está usando muchísimo, empezó en Francia, ¿no? Como toda la moda, y vino, digamos, a Argentina hace 10 años aproximadamente. Y el hombre ahora usa chupín. Sí, me encanta, y queda fantástico. Y queda lindo, nada, negro, de colores, este se va a usar muchísimo, se usó mucho en invierno, y en verano también se va a usar. Así que sí, el hombre usa chupín. Y la básica también, estoy viendo que tenemos una básica. Como hacemos las mujeres, que siempre les digo, que no nos falte en el armario una básica. Bueno, señores, los hombres, que no les falte una básica, una negra, una blanca, te quedan fantásticos, miren ese lookete. Sí, sí, total. Es más, con la básica, como vos decís, es indispensable, porque tú te pones, a ver, una básica, una campera de jean o de cuero, ya te vestís. Ya estás listo. Ya estás listo. Un jean o chupín, digamos, también estás vestido. El chupín negro, este color que se usó mucho, y la básica se va a seguir usando y es elemental. Elemental, como la mujer vos dijiste, que también tiene básicas, y que te pones algo arriba y ya estás vestido. Entonces, sí, sí, eso es. ¿Hay tendencia? Porque siempre nosotros acá hablamos y nos gusta dar, más allá de que el look o el estilo lo ponemos cada uno con lo que nos queda bien. ¿Hay una tendencia para el hombre? ¿El hombre tiene tendencia a la hora de vestirse? ¿Sigue eso que se usa? Sí, mirá, es para mí, ¿no? Para mí, el punto de vista es muy subjetivo, ¿no? De cada uno. Porque la moda, digamos, está. Pero hay cosas que al hombre o a la mujer no le queda bien. Fantástico, sí, eso hablamos siempre. ¿No? Creo que tiene que ver con uno. A ver, uno tiene su estilo. Lo básico tiene que estar para mí. Pero uno siempre pone un estilo, un reloj, un colgante. Creo que está la tendencia en cada uno y lo que uno se anima también a usar. Por supuesto, porque me encanta el chupín, pero por ahí hay alguien un poquito más rellenito y dice, no, a mí no me queda bien. Y esa persona que es, ya que vos asesoras, tenemos un chico joven que yo espero que es un poquito más gordito, no es tan como vos. ¿Le queda bien un pantalón un poco? Yo los veo a veces que son como sueltitos de arriba. Vos me dirás el nombre ideal, yo no sé, señora. Pero es sueltito y abajo es achupinado. ¿Eso está bueno? Sí, sí. ¿Favorece? Está bueno que decís vos, porque está el chupín, el convencional, el que es sancho y está el intermedio, que es el corte chino, o digamos corte chino. Hay otro nombre, pero digamos el que más se usa es el corte chino. Que digamos, como vos decís, es arriba más holgadito y arriba, de abajo, perdón, es más chupín. Bien. Entonces sí. Favorece, favorece. Escuchen, estén atentos, los varones también. Ahora van a tener que escucharnos. Sí, sí. Van a tener que vernos a ver qué se usa. ¿Los colores? Porque dicen que las chicas usamos mucho color. Este verano se viene con todo, en color amarillo, no sé si has visto, el fucsia, esto de jugar con las tonalidades, incluso combinarlas. También. ¿El hombre? El hombre al revés esta temporada. Esta temporada viene al revés. Yo creo que esta temporada es para que la mujer se luzca. Siempre la mujer se luce más y está bueno eso. Qué lindo, te voy a invitar más y está bueno que la mujer se luzca. Me gustan las mujeres que se visten con colores, que no con la moda, siempre y cuando le quede bien, ¿no? Eso cada uno ve. Adaptarlo. Adaptarlo. Pero el hombre esta temporada, en verano, se viene más lo clásico. Acompaña, va a acompañar a la mujer. Exactamente. Viene esto, digamos, los colores más fríos, ¿se podría decir? Sí, fríos. Digamos. Estos son colores más cálidos, más fríos quiero decir, más como apagaditos. Por eso decía, acompáñame, me parece. Básica y pantalón negro o a ver, un jean. Ahí te estoy viendo que tenés unas lindas rameritas. Bueno, yo te voy a mostrar un poquito lo que traje. ¿Me puedo parar un poquito? Dale, mirá. Traje más o menos lo que yo vendo en Shon Room. Fíjense que esto no es tan básico, pero digamos, te pones un chupín o este pantalón y te va. Me encanta. Súper lindo. Las letras, cómo se usan en la moda de las mujeres. Y ahora estoy viendo el corte largo. El corte largo. Y Dalino, ¿es para todo? No, no es para todos. Bien. Favorece más a aquellos más altos por ahí, ¿no? Y digamos, es el estilo long, se dice, ¿no? Que es más largo. Muy lindo. Pero bueno, eso depende también de cada uno y hay que ver a quién le favorece más, ¿no? Sí. Y que hacen también esta. Esa es más corta. Estas más cortitas, fíjate, tiene... Bastante jugada. Sí, esta es más jugada. O no. Esta es más jugada, sí, sí. ¿Hay edad? ¿Hay edad para, por ejemplo, no sé, ahora está mirando, a mí me siguen muchos las señoras. No, mirá, los señores dicen, ay, me encantaría para mi esposo. Tiene que yo 46, ¿va? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, 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 sí. Yo creo que depende, como dije antes, de cada uno lo que te animá. Yo creo que la moda es jugar un poco. A ver, hay cosas que vienen, ¿no? De Francia o de Europa, bueno, a ver. Pero hay que jugar un poco. Bien, bien. Yo creo que sí. Va, va. Me encanta, me encanta. Tenés muy buen gusto. Mire, señora, justo le estoy viendo el precio, así que también les digo, 350 pesos, queda fantástica con su esposo, me encantó, porque eso es lindo, me van a... ¡Ay, señora, no había visto! Sí, es que te va a decir. ¡Qué detalle! Sí, te voy a abrir. No se lo pierda. Acá la abrimos, ya está, y cerramos. Ahora vamos a pasar bien la dirección o cómo te ubican. Dale. Genial, precioso, muy buen gusto. Y bueno, uno más traje, digamos que esta vez ya viene, esto es lo que ya viene ahora, más clásico, ¿ves? Tiene un pequeño corte distinto atrás, ¿ves? Con estos cordones. ¡Ay, qué buen gusto! Es lindo, ¿ves? Me encanta. Esto ya es más tranqui. Chicas, también, 4'20, quedan fantásticas con sus novios, amantes, se acepta todo. Acá, somos abiertos acá. El nombre, el nombre que usted quiera, ese chico, su chico, acá lo vamos a vestir. Mostrándose ahí que me encanta una camperita de cuero. Sí, lo que no faltó, lo hubo esta temporada en Mujeres y Hombres, es la campera de cuero, y te vengo a contar que se va a seguir usando en verano, aunque no lo creamos. Aquellos van a ir a la playa, ¿no? De noche. Es frío. El monte también, chicos. El monte también. Fijate, Lu, con esto que tengo puesto, que es básico, como que era. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Estás vestido con una campera? Me encanta, precioso. Pero también se usó muchísimo, y se va a usar también, gracias Lu, es la campera de jean, un clásico de clásicos que siempre, ¿no? Sí, sí, no nos puede faltar en el placar, siempre digo. Es la campera de jean o la camisa de jean. Precioso. Y algo que no te puede faltar tampoco en tu local o en tu ropero. Bien, a ver. Es un saco negro. A ver. Qué lindo. Es muy básico, pero yo creo que todos los hombres tenemos que tener esto. Me gusta, me lo puedo, eso te iba a decir, me lo puedo poner con una remera, así con este look, como tenés vos. Sí, 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 por ahí hay que, mirá, los detalles estos, esto no iría, porque no puedo guardármelo ahí. Sí, no importa. No iría, pero ves, cómo te viste con zapatos de punta, negros, quedan muy buenos. Son cosas básicas, no son cosas caras tampoco, y que uno, digamos, los puede. Lo tienen que tener, yo ya les digo, lo tienen que tener, los vamos a invitar ahora. ¿Dónde se encuentran? A ver, contanos un poquito. Bueno, Millón se encuentra en Salta 236, es mi casa, digamos, tenemos ahí un espacio muy lindo, donde, bueno, tenemos toda la... Unos manos un poquito, donde, porque por ahí muchos decimos Salta, viste que monte decimos al lado de, cerca de, por dónde queda, por Costanera. Sí, del Campi San Miguel, que está en Costanera, bueno, con la Asfaltada, que bueno, está hace un año y medio, dos ahí, son cinco cuadras y una y media a la izquierda. Entonces, del Campi San Miguel, cinco cuadras por Asfaltada, una y media a la izquierda. Perfecto. ¿Y tenés algún teléfono donde las chicas o los chicos que estén escuchando te puedan llamar? Sí, sí, sí. Perdón, permiso. Sí, me pasa nada, son cosas del oficio. ¿Cómo te pueden llamar o cómo te pueden ubicar? Sí, bueno, por mi página es Fusión en Face o Instagram, o si no, mi celular, que bueno, vamos a domicilio también, es 2226 470897. Ese es mi número, te podés comunicar en cualquier hora y bueno, así podés. Vos no solamente les vendés, sino que viene. Asesor. Exacto. Viene un chico o una persona más grande, tiene un evento, no sabe qué ponerse, lo llamás a Edgar, te asesora, te vende súper barato, chicos, aprovechen. Señora, como le dije, también aproveche su novio, su esposo, su amante, que tenga su chico, vístalo, vístalo. Viene una época hermosa y como dijo Edgar, nos tienen que acompañar. Nosotros lo hicimos, pero ellos nos van a acompañar. Sí, está de morada, sí, favorece a la mujer. Me encanta. Sí, 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 está buenísimo que favorezca a la mujer. Ah, qué lindo. Hablando de look, les quería mostrar, como decimos, que también Edgar lo decía, esto de ir acomodando a la moda a nosotros. Yo no me voy a volver a parar, pero para que lo vean, tomé una falda viejísima, esa falda que todos tenemos por ahí dando vueltas, puede ser de jean, puede ser florcitas. Esta justo era blanca, así con unos detallecitos, en broderí. Tómela, anímese, póngase un par de zapatillas que quedan fantásticos y la lookamos con una musculosita nueva, de temporada, moderno, con un poquito de color. Anímese a este look urbano, queda bien para todo el mundo. Chicos, tengo 46 años y queda bien, porque a veces jugamos con la edad y decimos, no, no me animo. Queda bien porque además, perdón, dije que no, pero sí. Para ver qué largo, no es, no es, es un larguito totalmente adecuado y queda fantástico, fantástico, ¿no? Qué bueno lo de la edad que dijiste, mirá, 46 años y fantástico. O sea, son cosas lindas, básicas. Y algo que te cuento, heredamos, esto es como de mi abuela. Mirá, mirá, pero queda muy bien. Por eso, no es necesario todo comprar, adaptemos, compremos y combinemos lo que tenemos. Exactamente, como dijimos, la campera de jean o la campera de cuero, son cosas que se van a usar siempre. Las tenés. Te guardás y ya está. Perfecto. Las sacás en cualquier momento. Edgar, un placer que nos hayas acompañado. Sos súper didáctico, me encantó, creo que la gente lo pudo entender. Cualquier cosita, de todas maneras, se comunica conmigo, yo les paso el dato. Pero muy buen precio, me encanta lo que tenés, me encanta tu onda, tu forma de ser. Gracias, Lu, gracias. Chicas, está ocupado. Recién casado, felizmente casado. Sí, 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 hace dos semanitas. Bueno, Lu, gracias. No, por favor, por favor. Un placer, nos volvemos a ver en el próximo magazine. Bye, bye. Un placer, nos volvemos a ver en el próximo magazine. Un placer, nos volvemos a ver en el próximo magazine.